Hola, ¿qué hay? Hoy vamos a preparar una receta de origen norteamericano. Son unas patas de cangrejo real que en la traducción nuestra, porque me niego a decirlo en inglés, dado mis leves conocimientos del idioma, es algo así como patas borrachas de cangrejo real. Se hace con muy pocos ingredientes y que queda deliciosa para chuparnos los dedos. Ahora os lo enseño. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra receta de patas de cangrejo real, que en inglés es más o menos drunken alaskan king crab legs, que he traducido es patas de cangrejo real de Alaska borrachas. Esa es la traducción. Vamos a utilizar 800 gramos de patas de cangrejo real, dos cervezas tipo ale, dos limones, una cabeza de dientes de ajo y un compendio de especias que se llama All Bay, que se llama traducido Antigua Bahía, que es típico de muchos estados de los Estados Unidos y que os lo voy a explicar ahora por separado de estos ingredientes porque son bastantes especias las que hay que mezclar si no las queréis comprar o no encontráis esta mezcla de especies como tal. La mezcla de especies All Bay que vamos a utilizar para la cocción típica de esta receta, si como os he comentado no la encontráis, la podemos hacer nosotros mismos y solo tenemos que mezclar granitos de mostaza, pimentón, unas semillitas de apio, en este caso molidas, hojas de laurel o laurel en polvo que también se puede encontrar fácilmente, pimienta negra molida y pimienta roja, también utilizaremos un poquito de canela, un poquito de nuez moscada, unas semillas de cardamomo, jengibre, pimienta de jamaica, clavos molidos, aunque nosotros las vamos a hacer con esta receta tipo americana para cocer las patas de cangrejo, es muy sencillo de hacer, solo tenéis que coger en agua hirviendo con sal e introducirlas entre 4 minutos, si son patas muy pequeñas, a 15 minutos si es un cangrejo real grande, que normalmente estas son tipo medio, el cangrejo real grande suelen ser así, casi el doble, pues esas tenéis que tener 15 minutos. Para que os queden mejor y no con tanta agua, lo que tenéis que hacer es cortar con unas tijeras la patita por aquí, para que entre bien el caldo, en todas las patas, yo lo voy a cocer sin eso porque lo voy a dejar con cerveza y el limón, etc. Pero si lo cocéis solo con agua para que entre bien de sal, el agua con sal es cortar las patas para que entre bien, y lo dicho, 10-15 minutos y si lo ponéis sobre un cestillo para que se haga al vapor, mucho mejor que si lo hacéis directamente sobre el agua, con lo cual ahí solo se absorbería y se haría al vapor y cogería los aromas y no tanta agua. Pero nosotros vamos a hacerlo ya en una receta directamente, cocerlo con nuestra querida cerveza para emborrachar nuestras patas. Para hacer nuestras patas de cangrejo tenéis que utilizar un utensilio bastante grande, para que quepa todo perfectamente, y lo que vamos a hacer es, estas patas están congeladas, las tenéis que descongelar justo antes de refrigerar el plato, no hay que dejarlas mucho tiempo en el frigorífico, sino porque va perdiendo humedad las patas y perderían tal, pero pueden ser tanto frescas como congeladas. En este caso, son congeladas, que no hay ningún problema, pero siempre se tienen que descongelar antes. Nunca metáis patas congeladas a cocer, porque tardaría más en cocerse, no quedaría igual de rico y tal. O sea, siempre haberlas descongelado antes. Y en nuestra cazuela lo único que tenemos que hacer es verter nuestras dos cervezas. También tenemos que poner nuestros limones, como os he dicho muchísimas veces, lavarles bien y pasar un trapito para quitar esa capa de cera que nos ponen para embellecerles, entre comillas, y que nosotros luego nos las comemos, y que normalmente suelen ser tóxicas. Entonces lo que tenemos que hacer es lavarles bien, pasarles por un trapito, y luego partirles por la mitad y ponerles por la mitad dentro de la cazuela. Si son grandes poner dos, si son más pequeños poner alguno más, pero más o menos. Para los 800 gramos que tenemos nosotros, con dos es más que suficiente, dos o dos y medio, si tenemos alguno ya abierto en el frigorífico por alguna razón que tengamos de alguna cosa. Entonces yo tenía medio suelto, entonces voy a poner dos y medio, pero con dos tenéis más que suficiente. Y como os he comentado antes, el compendio de las especias, esto no os olvidéis. Más sal, también tenéis que echar sal. Entonces, volteamos todo bien, con las que llaman todas nuestras especias. Como habéis visto, al principio difícil parece de encontrar como tal, pero si las hacemos nosotros es fácil de encontrar. Y lo que vamos a hacer es echar media cabeza de ajo, que yo en este caso lo que voy a hacer es cortarlas por la mitad, porque como solo vamos a utilizar las patas, pues echamos las medias para que suelte más aroma. Ponemos los ojos así y empezaremos a cocer. Echaremos un poquito de sal y cuando esté hirviendo ya la cerveza, pondremos nuestras patas reales y lo dicho, las tendremos cociendo entre cuatro minutos si son muy pequeñas, siete, ocho si son medianos como es este del caso, o hasta quince si son enormes. A los ingredientes le echamos un buen puñadito de sal, si es posible sal gorda o sal en escamas. Además, la fina no, porque la verdad es hecha, si no tenéis otra, bueno, pues aprovecharla, pero da bastante poco sabor. Y para este pedazo de mariscazo que tenemos, gastaros un poquito, que además es súper barata, y coger la sal que sea o gordita o en escamas. Aunque los cangrejos o las patas de cangrejos se congelan en alta mar y no hay ningún problema directamente desde allí a la mesa, la verdad es hecha que siempre es bueno darle una, cuando estén descongelados, darle una manita de agua para lavar posibles restos que tengan de suciedad o algo por el estilo. Al menos a mí me gusta. Se saca, se escurren un poquito, mientras nuestros ingredientes ya están empezando a hervir. Cuando ya está hirviendo, no os podéis imaginar qué olor tan delicioso. Lo que vamos a hacer es poner las patas, pero con la parte más gorda en contacto más directo con el agua. Como la cajuela es grande, se tumba, pero si vieréis que es una olla y que la tenéis que tener de pie o tal, siempre con la parte más carnosa en contacto con el líquido y el agua, que el otro es más fácil de que cueza. Ponemos todos nuestros cachitos de patas y lo que vamos a hacer ahora es tapamos y dejamos cocer, ya os he dicho, en este caso van a ser unos 7-8 minutos. 8 minutos después, el resultado. Como veis, delicioso lo siguiente. Da un olorcillo a las especias, al limón, al marisco. Extraordinario. Ahora lo único que debemos hacer es sacarlo, montar el plato y acompañarlo. Que normalmente en la receta tradicional es acompañarlo de una salsa que es simplemente mantequilla derretida. Os lo pondré para que lo veáis, pero ya sabéis, luego si notáis las venas que se os han regruesado, no me echéis a mí la culpa. Nuestras patas de cangrejo real borrachas de Alaska. Delicioso. Huele maravillosamente bien. Huele a cerveza, especies... Bueno, un sinfín de olores. Y acompañamos con una mantequilla derretida a la que le hemos echado hojitas de cilantro fresco y obviamente nuestro cascanueces para poder partirle las patitas a nuestro querido cangrejo. Nos vamos a poner manos a la obra. Probarlo y ya me diréis. ¡Gracias!